Nosotros trabajamos vendiendo desayunos de lunes a lunes. Nosotros dejamos un carrito que teníamos anteriormente, que este, dejamos con un candado, llave acá frente sobre la Sarmiento, en la vereda. Lo dejamos a partir de las 11 de la noche. Y el domingo, cuando ya vinimos a trabajar, nos robaron el carrito a las 6 y media de la mañana. Y llegaron y no había nada. Ya no estaba el carro. Me habían sacado el carro, le habían sacado la cadena, todo se lo habían llevado. ¿Hizo la denuncia? Todavía no la hice por motivo de razones familiares. Señora, ¿y era el sustento que usted tiene para vivir? Sí, ese es el sustento que tengo yo, esa es mi herramienta de trabajo. ¿Y ahora cómo está haciendo? Bueno, ahora me prestaron un carrito hasta que yo pueda hacer armar otro carrito. Entonces ya quedo con otro carrito. ¿Qué sospecha de quién pudo haber sido? Sí, me comentaron que era un chico alto, placo, con gorra, no se lo podía ver la cara. Y fue él el quien se llevó el carro. ¿Y esa persona habría estado acompañada? Estaba solo. Lo que me contaron era que estaba solo. Señora, ¿cuál es la información que la gente tenga del carrito? ¿Cuáles son las características que tiene? Es un carro de un metro y medio, todo forrado con acero inoxidable. Y bueno, lleva con rueditas ambas partes. ¿Usted se sostiene con este carrito? Sí, sí, sí. Hasta que aparezca el carro, no sé si va a aparecer, pero bueno, no pierdo la esperanza que alguien me llame o me diga más o menos dónde lo vieron.